Lo mismo que quiero ver al revés de campeón Deja de la deficiencia a la ciudad A los mejores de tu mundo se va a estar Con la banda de la plaza de cana Vamos a volver por no poder perder En este año tenemos que acelerar La letra de hasta la muerte A este dinero que sea Lo mismo que quiero ver al revés de campeón Deja de la deficiencia a la ciudad